Las payasadas continuaron, pero esta vez de manos del agente guanabal y alambre de púa. Con el odio que le tengo a este cuadrúpedo. Sí, sí, estos dos subnormales quisieron formar su show frente al consulado, pero lo único que lograron fue salir más desprestigiados aún. Para empezar, solo fueron este lugar tres pelagates. De verdad que no acaban de aprender. Y por supuesto, allí empezó a hablar caquita el alambre de púa. Hoy es un día de reivindicación de una cosa que está muy, como muy masticada, muy manida, ¿no? Que son los derechos humanos y que aquellos que nacimos esclavos sabemos el valor que tienen. Y el muy tonto hasta reconoció que tiene bien merecido a todo lo que le hemos puesto. Y nada, oye, aquí, sí, alambre de púa en pie. Y nada, oye, aquí, sí, alambre de púa en pie. ¡Que me lo estapó en el hicero! Pero lo mejor viene ahora, familia. ¿Ustedes recuerdan la pendejada que este formó hace como un año más o menos, cuando la policía lo llamó durante una de estas payasadas? Policía, policía, tú eres mi amigo. Policía, policía, tú eres mi amigo. Policía, policía, tú eres mi amigo. ¡Saire, soy contigo! Ah, pues bien. ¿Qué creen ustedes que pasó en esta ocasión? ¡Policía, mi cuenta, cuenta! Pues nada, familia. Esta vez los muy pendejos se pusieron a corear que viva la policía. ¡Pero qué ha pasado! Sí, como lo escucharon. Todos, toditos gritando que viva la policía. Vamos con el siguiente y aquí nos tenemos que poner muy serios. La policía aquí protegiendo. ¡Oye, ey, ey! ¡Un momento! ¡Un abrazo para la policía aquí! ¡Viva España! A ver, repitemos la repetición. ¡Un abrazo para la policía aquí! Policía, policía, tú eres mi amigo. Policía, policía, tú eres mi amigo. Policía, policía, tú eres mi amigo. ¡Saire! ¡Saire contigo! ¡Pendejo! Oye, alambre de púa y compañía. Ustedes no son los que piden que los cubanos se enfrenten a la policía. ¡Ustedes son unos perros caninos a hueso! ¡Ay! ¿Por qué no hacen lo mismo allá? Es una muy buena pregunta, la verdad. Claro que no lo van a hacer. Porque todos ustedes son iguales. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¡Y todos los influentes son unos perros todos! ¡Ay! ¡Ay!